...ya directamente a la clausura, al resumen y de clausura. Belén, vente conmigo, vente conmigo porque tú has dirigido el seminario bastante más que yo. Yo creo que este seminario ha sido un seminario un tanto especial. Este seminario ha tenido cuatro partes muy diferenciadas, que habéis visto, la parte de reglamentación, en la que hemos tenido aquí a representantes del Ministerio, a gente del Instituto, porque trabajamos directamente en ello, a personas de la Universidad. Hemos tratado de cubrir lo que hay en España y fuera de España. Hemos tratado de acercar los productos que sabemos que cumplen con suficientes garantías de calidad el reto de la acústica, porque la acústica sigue siendo un reto. Y eso fue el primer día. En el día de hoy ha habido, yo creo, un alarde de presentaciones en el tercer panel, pues hablando de ensayos, de infraestructura de ensayo, de ver cómo el técnico de acústica se puede apoyar los ensayos. Y luego, en estas últimas ponencias, en cuanto a software, se ha demostrado cómo España está a la cabeza del software en cuanto a la acústica dedicatoria. Yo estoy muy satisfecho por el seminario que he tenido la suerte de dirigir con Belén y quiero dar las gracias a los asistentes. Quiero dar las gracias a los que nos han escuchado a través de Internet. Han sido más de 180 inscritos que tienen, si responden al cuestionario que se les va a hacer, tienen un crédito ITCS de libre disposición. Este seminario no ha sido gratuito, ha sido patrocinado. Patrocinado por un conjunto de patrocinadores a los que debo mencionar para que se les oiga y lo sigan haciendo, porque de esa forma han permitido que se haya podido hacer totalmente abierto presencial y también todos los asistentes que hayan firmado y que tendrán derecho a ese crédito. Los patrocinadores del seminario han sido Álava Ingenieros, Bruegel & Haig, Silensis, Svantec, Sound of Numbers, Audio Tech, Noise Lab, Sin Ruidos, Molduras, Cipe, Trocelem, Thermochip y Finsa. También damos las gracias a nuestro colaborador, la SEA, que nos permitió escuchar ayer al doctor Backerman, que fue muy interesante. Debo también dar las gracias al apoyo del Ministerio de Fomento, que ha estado con nosotros en este seminario y en todos los demás, al Museo del Prado, a los patrocinadores generales de los cursos avanzados, que son Via Célere, Enresa, MAPEI, Grupo Puma, Rockpool, Nauf, SICA y Thyssen. Y también a los colaboradores, que son ARPO, CEPCO, la revista Informes, la Confederación Nacional de la Construcción, la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, la Fundación Laboral de la Construcción, SEOPAN y la Unión de Arquitectos de la Administración. Gracias a los asistentes, gracias a los asistentes online. Yo espero que este seminario, que se queda en el canal Torroja TV, a disposición de todo el que lo quiera ver en abierto, ya no les daremos ese crédito que han hecho el curso, porque no vamos a hacer más exámenes que los que se han apuntado, pero se queda ahí toda esta información. Espero que haya sido útil. Y si quieres añadir algo más. Nada más. Solo agradecer a los ponentes y a Rogelio Sánchez, y a todos los demás que han hecho posible este seminario. Muchas gracias.